Le voy a pedir a María Paz que se quede por favor en el escenario y vamos a invitar de inmediato a don Iván Zambrana, viceministro de telecomunicaciones del gobierno boliviano para proceder al acto de cierre de este encuentro. María Paz, por favor. Señor viceministro. Mientras se acomodan, al cerrar, después del acto, los vamos a invitar a que nos acompañen al hall, en las gradas. Vamos a sacarnos la foto de familia para recordar este momento de encuentro en el que hemos discutido varios temas de interés de nosotros. LAC y GF 12. Damos paso a la ceremonia de clausura para la que tenemos precisamente la presencia de María Paz Canales y tenemos la presencia de don Iván Zambrana, viceministro de telecomunicaciones. Vamos a cederle la palabra al viceministro. Sus impresiones sobre la importancia de este evento, señor viceministro. Gracias. Muchas gracias por la duodécima segunda vez. Se ha demostrado una vez más que el diálogo es fundamental para identificar los problemas y para buscar las soluciones. Gracias al uso de los foros de gobernanza de internet en la región como instrumento para diseñar el desarrollo de esta poderosísima herramienta que ahora está en manos de la humanidad y que nunca en la historia había estado, había habido algo parecido con tanto poder como el internet. Pues gracias a estos foros el internet seguramente ha de encontrar su camino para beneficiar a toda la humanidad, como se ha dicho tantas veces aquí, con equidad, con inclusión, sin discriminación. Y en ese camino, pues, los bolivianos nos hemos sentido muy afortunados de que este doceavo foro haya tenido lugar aquí en La Paz. Hemos aprendido mucho. Les agradecemos mucho todos los conocimientos, ideas, experiencias que con tanta generosidad han compartido con nosotros. Muchos de ellos nos van a ser muy útiles para resolver nuestros problemas. Y esperamos que también se lleven de aquí un recuerdo grato, muchos conocimientos que también han recogido aquí y los llevarán a sus países. Y que, pues, idealmente ninguno de ustedes falten al próximo foro, aunque es el número 13. Pero esperemos que todos estemos presentes ahí y, pues, veamos hacia atrás un largo camino avanzado en el año que viene. Muchas gracias otra vez por su participación y los mejores deseos de un tranquilo y feliz viaje de retorno a casa. Gracias. Gracias. La discusión de estos tres días contribuye a la construcción de una agenda regional que nos va a permitir encaminar proyectos para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes con la gobernanza en Internet. Vamos a cederle la palabra a María Paz Canales. Muchísimas gracias. Gracias. Hago este cierre de nuestra duodécima versión de Latinoamérica y Caribbean IEF en representación del comité de programa de este foro. Para mí es un honor y un privilegio el poder integrar junto a mis colegas este comité que requiere un arduo trabajo de creación colectiva, tanto de quienes participamos en el comité como de la secretaría, como también del host que nos recibe cada año. Así que mi primera intervención, digamos, es para agradecer a todos ellos por su arduo trabajo, por la generosidad de nuestro host, por la generosidad del gobierno de Bolivia también, de integrarse a esta conversación y fundamentalmente también el agradecimiento a la comunidad que se mantiene vinculada año a año a lo que es este foro. Este foro es de la comunidad, pertenece a la comunidad y la pretensión más alta que tenemos siempre quienes nos hemos involucrado en la organización del evento es que esta comunidad siga creciendo y se siga fortaleciendo. Mirar este ámbito multisectorial, que es lo que caracteriza a la gobernanza de Internet, tanto aquí a nivel regional, a nivel local, en cada uno de los países que cuentan también con sus iniciativas, como a nivel local. Fortalecer este mecanismo de manera que sigan llegando nuevos participantes, que no seamos los mismos viejos conocidos de siempre. Es una alegría encontrarnos cada año en cada versión del Latinoamericano IEF, pero deberíamos hacer quizá un compromiso cada uno de nosotros. el próximo año yo y un amigo. Traigamos un amigo que sea de otro ámbito quizás, de ámbitos que tradicionalmente, por ejemplo, no han estado tan vinculados por la tecnología, pero como hoy día la tecnología lo abarca todo, lo atraviesa todo, también es necesario que traigamos a esas personas a nuestra comunidad. Aquellos que están vinculados con el mundo de los derechos de los niños, aquellos que están vinculados con la realidad del trabajo, aquellos que han luchado tradicionalmente por los derechos de los consumidores, traigamos a personas de la academia de manera transversal, no solo a aquellos que están vinculados con el tema de la tecnología, sino que entendamos cómo la multidisciplinariedad es algo esencial para poder generar estas reglas en el uso del Internet, en el uso de la tecnología, que pongan, como lo decíamos en la sesión anterior, al ser humano en el centro. Creo que los esfuerzos que hemos hecho a lo largo de los últimos años por ir incrementando la participación en esa comunidad se revelan en algunos de los datos de esta reunión que quiero compartir con ustedes. En esta ocasión tuvimos una participación presencial de 313 participantes en total, con un 43% de mujeres participando presencialmente. El 31% de los participantes fueron menores de 30 años, que también es un gran logro y que esperamos seguir incrementando en esto de seguir creciendo nuestra comunidad. Tuvimos participantes de 25 países de la región. Y además tuvimos una participación remota que fue bastante relevante, con 1.300 participantes remotos en promedio por día, con una alta participación en países tales como Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina y Honduras. Desde la perspectiva de los esfuerzos que hemos hecho como comité organizador y como secretaría para poder facilitar la posibilidad de que más personas se integren a esta conversación, podemos contarles que este año se becaron a 18 participantes de 9 países distintos, que 65% de esos participantes fueron mujeres y el 35% menores de 30 años. Tuvimos, en cuanto a los presentadores, moderadores y panelistas, 52% de mujeres, lo cual creo que merece un aplauso porque atravesamos la barrera histórica para nosotros. Así que también eso muestra un compromiso y una evolución y muy agradecidos por eso, por la generosidad de los compañeros y compañeras que se han integrado a lo largo de estos años al debate. Bueno, con todas estas cosas exitosas y estos mensajes, digamos, de inclusión y de amplitud y de participación, también les quiero contar que como comité de programa hemos escuchado el clamor del pueblo y por lo tanto, acompañados de los estudios que nos presentó hace dos días atrás Raúl Echeverría y las reflexiones que hemos ido acumulando en los diferentes micrófonos abiertos en las últimas versiones, hemos llegado a la convicción de que este foro de gobernanza necesita algunos cambios estructurales en la manera en que se desarrolla para poder satisfacer de mejor manera la relevancia que este foro tiene que tener en la inspiración de la toma de decisiones por fuera también de este espacio que es un espacio de intercambio de ideas y de conversación. Queremos que esta conversación siga siendo relevante al más alto nivel y creemos que algunos de estos cambios estructurales que serán informados con posterioridad en detalle van a ayudarnos a lograr que esto sea una realidad para nuestro foro de gobernanza de Internet de América Latina y el Caribe en concordancia con también lo que son los procesos internacionales, globales de los cuales nos contaba el secretariado de la IEF Global que también están en una búsqueda de los mejores mecanismos para hacer que exista comunicación entre las discusiones que existen aquí y la toma de decisiones que tienen lugar en otros espacios. Sabemos que este no es el lugar a lo mejor para crear reglas pero sí es el lugar para poder inspirar criterios que después se han recogido y se han usado en la construcción de tomas de decisiones regulatorias o de política pública o de políticas privadas y de creación de nuevos proyectos y de innovación. Así que estaremos informándoles acerca de esto muy pronto con más detalle porque va a ser una reestructuración que también va a requerir de un compromiso reforzado de participación de la comunidad. Los invitamos a apropiarse de este foro que es suyo y ser parte activa de esta nueva estructura que les queremos proponer. Por último una de las razones por las cuales soy yo la que está aquí despidiéndolo y se tuvieron que repetir el plato desde la moderación anterior es que tengo el privilegio y el placer de informarles que el comité de programa ha seleccionado como próxima sede para la organización del Latin American AGF o el foro de gobernanza de internet de América Latina y el Caribe mi país Chile será la sede del número 13 y tenemos también la fortuna de contar con Sofía que representa a Datos Protegidos por favor Sofía ponte de pie que van a ser quienes tendrán la responsabilidad de ejercer como voz en esta próxima versión. Así que muchísimas gracias a todos por esta participación los esperamos en Chile el próximo año. Gracias María Paz. Nos vamos a despedir de quienes nos han seguido en línea así que les voy a pedir se den la vuelta un poquito y despidámonos a las cámaras de la gente que nos ha estado siguiendo a través de la línea. Chao, hasta el próximo año le diremos. Con estas últimas palabras damos por concluido el foro de gobernanza de internet de América Latina y el Caribe en su versión número 12. A todos muchísimas gracias por su participación. Buen retorno y ojalá se llevan recuerdos lindos de la paz Bolivia. Muy buenas noches. No olviden la fotografía por favor. Vamos a tomarnos la foto de familia los esperamos en las gradas. Gracias. 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 Gracias.